hoy se presentamos la drama de cupcake oh pero que es mi postre favorito tengo que voy a perseguirlo asi es mi rico postre pero para ginger oye que pasa ahora voy a descansar y voy a soñar no debo que salir de la piscina tengo que acumular para dormir y soñar en postre oh oh este es el multiverso o universo oh que es eso oh oh dulces ostres ven aca mi querido coque oh pero que esta pasando oh oh pero que esta pasando aqui ah bueno uy que pasa ustedes no me dejaron ah 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 oh tengo una idea tengo una idea es hora de tenia un nido robo vamos ah no musica ni sonido y me voy a dar oh oh que es eso oh si este es un multiverso de dulce oh 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 el postre es lo que me gusta quiero comer esta delicioso ven aqui ven con papa oh pero que pero ven aqui hank ven aqui hank ah no ah 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 tu ah 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 pero que pasa hank ven aqui es hora de cenar ah 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 a ver para el espagueti con blocheri eso ah pruebalo esta riquisimo ah a ver mmm aah a ver si esto sabe un poco o o esta muy delicioso yeah esta riquisimo ah ah